Muchas veces, Señor, yo medito en tu amor que al ciego hizo ver, y te alabo por ser hoy el mismo cuyo amor sustenta mi ser. Te agradezco por rescatarme de la cruz de humillación, Salvador. Quiero decirte cuán grande es mi amor por ti, por tantas veces que tu amor me libró de pecar. Oh, Salvador, te agradezco por tu amor. Cada día pienso en ti, Señor, solitario en el Getsemaní. Tanto dolor bien pudiste evitar, mas sufrir decidiste por mí. Te agradezco por rescatarme de la cruz de humillación, Salvador. Quiero decirte cuán grande es mi amor por ti, por tantas veces que tu amor me libró de pecar. Oh, Salvador, te agradezco por tu amor. 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 Gracias.